Bueno, muchas gracias, felicitaciones a todos los patrones, a todos quienes participaron en la cuarta Copa de Gilbert de Carate 2 2017. Nos concluyó por haber tenido grandes competidores, grandes clubes académicos, en varias partes del país. Y esperamos que en la quinta edición puedan participar y disfrutar de la jornada deportiva de Carate 2. Bueno, tengo ya los resultados finales que, muy responsablemente y de manera profesional y veraz, el señor Oscar Lastra, reconocido ya a nivel de Carate ecuatoriano, una voz oficial y una voz de él. ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¡Incorruptible! ¡Incorruptible! Ya está aquí, los resultados. Aquí están los resultados, aquí están los trofeos. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos brinda a todos nosotros de disfrutar de este lindo deporte. También quiero agradecer a los personeros de la Liga Catodal de Durán, porque nos permitieron hacer el campeonato. Estamos en un decisivo deportivo, y eso hay que reconocerlo. También quiero agradecer a quienes me entregaron los trofeos, quienes me llevaron los trofeos. Es importante, el señor José Tamayo, el señor José Maridueña, que me entregó el trofeo. También tengo que mencionar, tengo que mencionar al señor Francisco Ramírez, y el señor Vicky Medina. Hay que destacar a las personas que hicieron posible de este campeonato, y la verdad, estamos muy contentos. Voy a llamar, voy a llamar a los clubes que en el medallero general se ubicaron en los 5 primeros lugares de los 15 clubes que participaron en esta edición. Llamo al club Icarite 2, ubicado en el 5º lugar del medallero general. El señor Teobani Cabrera, representa al club Icarite 2, estamos muy contentos. El club hizo 6 medalleros, 2 de plata y 4 de bronce. Aplausos, 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 aplausos. Cuarto lugar, cuarto lugar, cuarto lugar, el comisionado de... Todavía no, por favor, el tremendo, todavía no. El cuarto lugar para la asociación de Santa Elena, un fuerte aplauso que viene desde el partido. Aplausos, 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 aplausos. Es la persona que va a tener esa discapacidad como un hijo de esposo. Bueno, felicitaciones. Vamos a llamar a la academia de mi amigo Christian Ewes, por favor, todos los días. Bueno, ahí el abogado, el abogado, el abogado, el abogado. Gracias, parece que me voy a tratar de hacer. Apegues, apegueses. Bueno, apegues, apegueses. Bueno, entonces, vamos a llamar al segundo lugar. Felicitaciones. Se me escapó, se me escapó. La academia de Carlos Pizzo. Y aquí, dice, ahí, está rico el calorsito de Guayaquil. Guayaquil es lo más lindo que tiene. el sencero Carlos Alberto Tamiño el flamante es tu campeón los felicitamos ya es tu campeón de la copa del mundo ahora si patamos todo ello bueno pero no fue todo mi culpa oye que no se tenga cuarto lugar tercer lugar segundo lugar primer lugar bravo bravo Gracias.